ProDominicana y ProColombia se unen a través de la Cámara de Comercio de Bogotá buscando la manera de expandir el crecimiento de las empresas colombianas en República Dominicana. Son muchas las empresas que están establecidas en la isla y que buscan que sus negocios crezcan y generar valor a los dos países. En esta oportunidad, este encuentro, eso es lo que propone que las empresas colombianas sigan creciendo en el mercado de República Dominicana pero también se puedan expandir al mercado de todas las islas del Caribe. Acompáñenme en este encuentro que organiza la Embajada de República Dominicana en Colombia con ProDominicana, ProColombia y la Cámara de Comercio de Bogotá. Vladimir Pimentel es el director de Inteligencia de Mercado de ProDominicana. Es una misión que vino hasta Bogotá en combinación con la Embajada y la Cámara de Comercio de Bogotá para ver las posibilidades de negociaciones, de inversiones, de colaboración entre ambos países. Vladimir, bienvenido a Bogotá. Espero que esta no haya sido la única vez que hayas venido a Colombia. Es la primera vez, esperando y seguro de que no será la primera. Eso va a ser así. Vladimir, cuéntame tu impresión de Bogotá y también cómo ves las posibilidades de que estos acuerdos de colaboración y las inversiones de Colombia Dominicana que cada día crecen más, sigan creciendo. Mira, yo de verdad que he estado participando en múltiples misiones a nivel internacional en los últimos años y una de las particularidades que ha tenido esta misión desde mi punto de vista es el dinamismo y la motivación del sector empresarial. O sea, precisamente en este evento que estamos terminando ahora, todas estas empresas están haciendo preguntas puntuales, empresas que ya están haciendo negocios, que tienen alguna dificultad o que quieren potenciar su negocio. O sea, estamos hablando de negocios concretos, de interés concreto, de sectores concretos de cara a potenciar los negocios. Algo importante que se ha dado en el marco de esta misión ha sido un encuentro derivado de un acuerdo que fue firmado por nuestra directora ejecutiva, la señora Viviana Ribeiro, con ProColombia, con su presidenta, donde establece pautas para el compartir buenas prácticas... Homóloga a homóloga. De homóloga a homóloga, claro. Y en el día de ayer tuvimos una jornada de día completo compartiendo las experiencias de ProColombia en temas de marca país, de los servicios que ofrecen a nivel de exportación, a nivel de inversión, y el caso específico de República Dominicana, mostrándole a ellos el proceso de inversión en República Dominicana, qué estamos haciendo con el tema de estadística e información, que fue precisamente de los temas de interés de los empresarios que estuvieron acá presentes. ¿Cuál crees tú que pueden ser los rubros en estos siguientes cinco años que se pueden desarrollar más, de Colombia hacia Dominicana? En el ámbito de la inversión, el tema de alimentos procesados es algo que va a seguir. Entiendo que el sector construcción, sin lugar a dudas, tiene un potencial importante por la dinámica en la economía dominicana y por el desarrollo de proyectos importantes en el Caribe que desde República Dominicana se pueden cubrir. El tema textil también y la vinculación, sobre todo, de las cadenas de valor entre nuestras empresas es algo que tiene potencial, pero tenemos que seguir afinando porque requiere un apoyo de identificación con información para poner en contacto empresas dominicanas con empresas colombianas para la generación de esos encadenamientos. Pro-Dominicana y Pro-Colombia, los dos países y las dos instituciones buscando alianza para que cada día seamos más fuertes y que sigas por muchos países más vendiendo lo que has hecho aquí hoy. Así será. Te felicito. Fernando Chávez es ministro consejero de la Embajada y el organizador de este encuentro de Pro-Dominicana en la Cámara de Comercio de Bogotá. Fernando, cuéntanos un poco esta iniciativa, cómo nace y cuál es el propósito de este encuentro tan bonito. Perfecto. Muchas gracias, primero, Carol, por la oportunidad. Y básicamente nosotros, como Misión Diplomática, estamos siguiendo el lineamiento del gobierno dominicano de promover la inversión extranjera en la República Dominicana. Y pues en este encuentro, básicamente, queríamos mostrar a los empresarios colombianos una cara distinta de la República Dominicana y es las características que hacen idóneo o idónea, mejor dicho, a la República Dominicana como un destino de inversión. Y básicamente era eso. Los empresarios, como ustedes pudieron contactar, quedaron pues impresionados al conocer esas características que el gobierno dominicano está impulsando para promover pues la inversión en nuestro país. ¿Se tiene un inventario de las empresas que están ya establecidas en Dominicana y las que hay posibilidades, digamos, en los próximos cinco años? Empresas, pero colombianas. ¿Colombianas en Dominicana? Sí, empresas colombianas tenemos más de diez ya instaladas en la República Dominicana y como presentamos en la presentación, pues la oportunidad de crecimiento es inmenso pues por la complementariedad que puede existir entre nuestros mercados y pues la invitación es esa, que se puede expandir esa inversión colombiana en la República Dominicana. Hemos visto el repunte que ha tenido, ese crecimiento que ha tenido sobre todo en el 2020 y 2021 de la inversión pues colombiana y es gracias pues a ese trabajo de promover a la República Dominicana y dar a conocer esas oportunidades y proyectos de inversión. Como siempre les digo, las relaciones Colombia-Dominicana cada vez son más fuertes y la parte empresarial no se puede quedar atrás, sin lugar a dudas. Las cámaras de comercio ProColombia, ProRepública Dominicana son instituciones que todos los días luchan y hacen su esfuerzo para que las relaciones entre los dos países prosperen, sobre todo en la parte de negocios que genera empleo para ambos países. En Tacones para todos ustedes, desde este encuentro de ProDominicana con la Cámara de Comercio de Bogotá y las incidencias que pasaron los empresarios y sus motivaciones para seguir haciendo inversiones en la isla.